El rock, el grunge, el hip hop y la electrónica inundaron el club hípico durante dos días en la segunda edición en Chile de Maquinaria Festival. Movimiento original en el claro Sony Ericsson Stage y Luis Flores en el Lenovo, el más pequeño de los tres, fueron los encargados de abrir la segunda jornada. Cuando hacía un poco menos de calor que el primer día, los chilenos Francisca Valenzuela y Jeppe dieron el puntapié inicial de las presentaciones del escenario pequeño este domingo. Otros protagonistas de la jornada fueron los ochenteros Sonic Youth y el cuarteto español Violadores del Verso. Cerca de 60.000 asistentes llegaron al recinto solo en la primera jornada. Pepper, Alison Chines, Chris Cornell y Dawn fueron algunos de los que hicieron vibrar a los asistentes. También recibieron los aplausos del público quienes cerraron la jornada este sábado. Faith No More y Megadeth en los escenarios centrales y Matías Aguayo en el Lenovo. El éxito de esta segunda edición ya se manifestó en el primer día, que contó con 20.000 asistentes más que la única jornada del año pasado. Así, y con más de 30 presentaciones durante este fin de semana, concluye Maquinaria Festival 2011. Constanza Carter, CNN Chile.